La Laguna de Gallo Canta ofrece rincones de excepcional valor medioambiental y turístico. En la localidad de Berrueco este entorno nos regala a los sentidos, el restaurante El Castellar. Cocina de la tierra con productos de la zona, ambiente agradable y trato impecable. Una mezcla perfecta para una visita que ofrece mucho más de lo que uno espera. En enero de 2010 dos matrimonios de Zaragoza, polifacéticos y aventureros, comenzaron a cumplir el sueño de desarrollar su vida en el medio rural. No conocían la zona, pero como muchas casualidades, al final parece que se tratara del destino. A través de los cuñados de mis cuñados, que viven en la zona todo el año, que son veterinarios, conocimos el sitio y pensamos que sería interesante poder hacer algo aquí. La idea nuestra había sido siempre, aparte de dedicarnos a nuestros trabajos en Zaragoza, en la ciudad, intentar cambiar eso. No estar viviendo y trabajando en la ciudad, sino venir a trabajar a un sitio, al campo, al mundo rural. Era un poco la idea que nos había rondado en la cabeza siempre desde hace tiempo. Entonces fue la oportunidad de conocer este sitio y vimos que había posibilidades. Pensamos en varias cosas y a través del contacto con la alcaldesa de Berrueco, a ella le surgió la idea de hacer algo en este edificio, en las antiguas escuelas, que estaban paradas y es un edificio municipal, pero no tenía utilidad porque no había iniciativa pública como para hacer aquí algo cultural o de exposición del castellar que había habido en tiempos y querían sacarlo para hacer algo en la iniciativa privada. Se sacaron a concurso las instalaciones con la vista puesta en la hostelería y estas dos parejas presentaron un proyecto mixto. Es un restaurante, pero pretendemos ser algo más que un restaurante, también un punto de información turística, de venta de productos de la zona, de referencia cultural, por ejemplo con las visitas guiadas. Eso es un poco lo que queremos hacer, poner en valor los recursos de esta zona, los conocidos, como son las grullas, ya casi no hace falta hacer esfuerzo en ese sentido, pero los menos conocidos creemos que sí que es necesario y un poco hemos dedicado a eso el esfuerzo. Tras ganar el concurso con una apuesta cuyo punto fuerte fue el cuidado por lo cultural y lo local, por la artesanía y gastronomía de la zona, lo fundamental era entonces conseguir hacer realidad su propuesta. Y ahí contamos, pues aparte de con capital propio, con los consecuentes préstamos de los bancos, con apoyo financiero también de subvenciones con ADRI, por ejemplo. Tuvimos en principio un apoyo a través de una subvención de ADRI y un poquito más adelante, con otro proyecto de la Diputación Provincial de Zaragoza, que también conseguimos una parte de la financiación. Lo conocimos a través de la alcaldesa, porque la alcaldesa aquí de Iberroco está muy implicada en todas las zonas, en todas las actividades y en todos los recursos que hay en la comarca, en esta zona. Entonces ella nos puso en contacto con ADRI y con ADRI vimos la posibilidad, nos informaron ellos de la posibilidad de acceder en su momento, al principio, a una subvención para el desarrollo precisamente de una actividad como esta. Y así fue como los conocimos, nos ayudaron un poco en el tema de papeleo, de documentación, todo eso lo hicimos con ellos y un apoyo desde luego interesante a la hora de ponerte en marcha, porque son muchos más los gastos que el rendimiento, cuando uno empieza, claro. El restaurante ofrece dos ambientes. Cuando traspasas su puerta, el bar da la bienvenida al cliente con clásicos de la música e imágenes inolvidables. Esta zona, cuidada hasta el último detalle, ofrece a los clientes bebidas, conversaciones y reposo antes de pasar al comedor. El restaurante ofrece un ambiente agradable, tranquilo, con música suave y sin televisión, algo difícil de encontrar en estos tiempos. Las vistas a la laguna coronan un comedor en el que el apetito rápidamente se despierta. La apuesta por los productos de la zona guía la Carta del Castellar. Pretendemos ser un restaurante que haga cosas sencillas, con productos de calidad y preferentemente de la zona. Entonces, nuestro producto estrella, como si dijéramos, es lo que llamamos el menú brasa. Es un menú que consta de un entrante, pues que en verano es un plato de curados de la zona y en invierno es un caldo, una ensalada verde y una fuente de brasa. Cuando digo brasa me refiero a la típica brasa aragonesa, pues la morcilla, la longaniza, salchicha, panceta, secreto o cabezada de cerdo, dependiendo un poco del mercado, y cordero. Entonces, es una fuente que es mixta, que tiene todos esos productos, y bueno, es un producto que tiene mucha aceptación. Eso es un poco el plato estrella. A partir de ahí, hacemos más cosas a la brasa. Pues tenemos buey, entrecote de buey, que también tiene bastante aceptación. Hacemos conejo, hacemos codorniz, es un poco dependiendo de cómo está el mercado y productos un poco de temporada. Tenemos siempre platos del día, la mayor parte de las veces también con un componente aragonés, pues como migas. Hoy, por ejemplo, tenemos migas con huevo, tenemos hamburguesa de buey, que también es una cosa que a la gente le gusta mucho, una hamburguesa así grande, de 250 gramos de buey. Tenemos pochas con verduras, o alubias con bacalao, algún plato de cuchara, sobre todo en invierno. Ensaladas un poco más elaboradas, con crujiente de jamón, con queso de cabra, con frutos secos. No tenemos siempre lo mismo. Partimos de esa estructura básica, que es el producto local, con una elaboración sencilla. Y luego tenemos lo que nos da la imaginación, pues qué tenemos en el mercado, o qué tenemos en la zona. Esto, y es lo que vamos un poco sobre la marcha elaborando para cambiar. Las croquetas de ortigas son un ejemplo perfecto de cómo aquí utilizan lo que ofrece la tierra. Los postres también son parte principal de las especialidades de la casa. Gelatina de gin tonic, tarta de manzana o los crepes, son ejemplos que se mezclan con las sugerencias que se van adaptando a las diferentes épocas del año. El menú celtíbero lo hacemos cuando tenemos las jornadas celtíberas, buscamos el verano, porque hay un poco que diversificar la oferta. Aquí en invierno viene gente porque sí, porque están las grullas. En verano hay que buscar un poco un atractivo turístico y cultural, y entonces hacemos en verano estas jornadas celtíberas, que suelen durar una semana, 15 días, en agosto, que es cuando hay más gente por los alrededores, y ofrecemos ese menú celtíbero con productos que eran accesibles en ese momento. Claro, olvídate del pimiento, olvídate de la patata, olvídate de cosas que vienen de América, todo eso nada. Entonces hacemos ese menú especial con esos productos de entonces. Además de la gastronomía, el castellar es un punto de información turística, así como un referente en la cultura y artesanía locales. Para poner en valor el castellar empezamos con unas reproducciones de objetos celtíberos, como son los platos que nos sirven de decoración al restaurante, las jarras de agua y algún otro elemento que tenemos en venta, aparte de en uso diario. Además de esto, y de productos alimentarios de la zona, el vino, por ejemplo, es un referente que además a la gente le gusta, y se lo suele llevar bastante, nos lo piden. Tenemos, como digo, productos de artesanía. Ahora estamos ofretando dos cosas. Por una parte, unas acuarelas de un pintor local de Tornos, de Ignacio Calvo Berbegal, que nos ha hecho una serie especial para el restaurante, con unas, sobre todo lo más llamativo, lo más típico son las grullas, pero también hay otras cosas como el azafrán, una serie de acuarelas sencillas, muy bonitas, sobre tarjeta postal, para que puedan ser guardadas como un cuadro o utilizadas. En estos tiempos de mensajes electrónicos, mandar un mensaje escrito también es muy bonito. Y también otra cosa que ofrecemos son unas pendientes, hechos por una artesana aragonesa, Loli Puertolas, que nos ha hecho una reproducción de unos elementos celtíberos, que en principio se pensaba que eran cánicas, y que ahora se piensa que pueden ser no solo cánicas, sino también elementos adivinatorios o ambuletos. Y por eso a esa serie yo le tengo mucho cariño, y también es una cosa que ofrecemos con mucho gusto a nuestros clientes. Y para completar la oferta turística y cultural, desde el restaurante se ofrecen visitas guiadas al yacimiento, para los clientes que así lo soliciten. Hemos contado con la colaboración de los profesores de la Universidad de Zaragoza, con sede en Teruel, de Fernando Burillo, que han hecho la investigación y la excavación del yacimiento, nos facilitaron información, y nosotros, aunque esa información no está publicada, y por tanto no la podemos facilitar en papel, pero sí que nos conocemos un poco cómo es el yacimiento, lo que hacemos es a nuestros clientes, si tienen interés, después de la comida, y siempre en las jornadas celtíberas, ofrecerles una visita guiada, gratuita al yacimiento, y explicarles un poco cómo era, en qué época surgió, cómo vivía la gente allí, qué comían, qué vegetación había... Es una cosa que no se suele conocer, y que la gente encuentra muy interesante, y que les gusta, y es lo que solemos hacer. Gracias a la colaboración de Adri Giloca Gallo Canta, estos cuatro emprendedores han puesto en funcionamiento algo más que un restaurante. La fusión de gastronomía y cultura aporta valor al territorio, y revitaliza el medio rural en el que se inscribe. Bueno, el medio rural ahora es un reto, para mí es una ilusión, porque a mí me gustaría quedarme aquí, no tener que volver a Zaragoza de lunes a viernes, es lo que me gustaría, estar en este medio, en este sitio, en este entorno tan fabuloso, y por otra parte, pues es un reto, como digo, porque todavía queda mucho trabajo por hacer, hay que ponerlo en valor, hay que hacer que la gente venga, hay que intentar quedarse, los que estamos aquí, tenemos que intentar quedarnos y no tener que marcharnos, eso es para mí lo que pretendemos hacer aquí. ¡Gracias!